Buscan a sus amigos, pero encontraron su perdición. ¿Listo? Listo. Para salvar amigos. ¡Energizar! ¡Tongelado! Siempre supe que los Rangers eran puro circo. ¡Lléveselos! ¡Ja, ja, ja! Las Energemas. La llave de mi pasado, presente y futuro. ¿Quién es ese? Soy Snipe. Tráeme sus Energemas. Sí, señor. Oigo y obedezco. Es la última vez que escuchas estas palabras. ¡Es hora de Morphosis! ¡Tino Cargador! ¡Listo! ¡Tino Cargador, portando! ¡Energizar! ¡Ja, ja, ja! ¡Esalta el poder! ¡Power Rangers! ¡Rhinotar! ¡Encárgate de esos Rangers! Voy a cumplir mi sueño de tener una Energema. ¡Haremos de tu sueño una pesadilla! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Power Rangers! ¡Final Super Charge! ¡Desata el poder! ¡Energizar! ¡El novio se aparece y ahora será su fin. ¿Kaze, estás bien? La señorita Morgan dijo que estabas en problemas. Estoy bien. Es él quien tiene problemas. ¡Morphosis, amigos! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Hilo Cargador! ¡Contacto! ¡Energizar! ¡Resata el poder! ¡Power Rangers! ¡Power Rangers! ¡Raino Super Charge! ¡Destruiremos a su lino amigo! ¡Después de destruirlos a ustedes! Yo que a ustedes no me reía aún. ¡Es hora de Morphosis! ¡Es hora de perder! ¡Tino Cargador! ¡Listo! ¡Fuerza de dinosaurio! ¡Listo para pelear! ¡Power Rangers! ¡Dino Super Charge! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Es hora de Morphosis! ¡Les diré algo! ¡Los derrotaré! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Por Tyler! ¡Hagamos esto! ¡Lácer rápido! ¿Qué sucede? No lo sé, Sir Rayleigh. ¡Miren! ¡Las sortijas se fueron! ¿Saben lo que significa? ¡Qué conchale! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Bat mágico! ¡Bat mágico! ¿Significa que yo no baté Home Run? Tal vez, Koda. Tal vez. ¿Derminó el entrenamiento a Escuadrón de la Perdición? ¡Es momento de aplastar! ¡Desata el poder! ¡Aquí vamos! ¡Dino Cargador, listo! ¡Dino Cargador, listo! ¡Desata el poder! ¡Esta pelea será de oro! ¡Dino Cargador, listo! ¡Desata el poder! ¡Listo! ¡Cuando quieras! ¡Vamos a destruirlos! ¡No sucederá, pirómano! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador, listo! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Energizar! ¡Va! ¡Desata el poder! ¡Hora de acabar con ellos! ¡Pagarán por esto! ¡Ni los sueñes! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador, listo! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Energizar! ¡Ah! ¡Desata el poder! ¡Vamos por él! ¡Ah! ¡Uy! ¡Todos son horriblemente lindos! ¡Perdonaré al que sea de ustedes que quiera ser mi novio! ¡Gracias, pero pasamos! Creo que hablo por todos cuando digo, ¡es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador, listo! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Energizar! ¡Ah! ¡Desata el poder! ¡Encárguense de ellos! ¿Qué sucede, cariño, cariño? ¡Te ves horrible! ¡Oh! 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 ¡El maquillaje mágico fue destruido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Significa que el hechizo del amor se acabó? ¡Hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Power Rangers! ¡Dino Super Charge! ¿Chase es el Ranger Negro? ¡Ah! ¡Toma la ley en sus manos, Rangers! ¡Atrápenme! ¡Morphosis, amigos! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Energizar! ¡Ah! ¡Desata el poder! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! ¡El Cavernícola aprendió a sumar! ¡Tú, muy bien! ¡Te mostraré lo que aprendí! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador, contacto! ¡Desata el poder! ¡Yo comencé este problema! ¡Ahora lo terminaré! ¡Energizar! ¡Papá! ¡Oigan todos! ¿Saben qué es aún mejor que las vacaciones? ¡Vacaciones Dino Supercargadas! ¡Muy a tiempo! ¡Ese monstruo destruirá nuestros Swords! ¡Debemos detenerlo! ¡Desoro de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Si! ¡Si! ¡Listo! ¡Listo! ¡Energizar! ¡A! ¡Listo! ¡Papá! ¡Listo! ¡Listo! ¡Energizar! ¡Tino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Desata el poder! ¡Ataque Plata! ¡Ailer! Debe ser bueno en el fondo, o la Energema Plata no lo hubiera elegido. ¡Tenemos compañía! ¡Desata el poder! La Energema Plata no se enlazó contigo. ¡Me eligió a mí! ¡Es hora de Morphosis! ¡Energizar! ¡Desata el poder! ¡Asombroso! Cambiamos de cuerpos. Esto no es posible. Bueno, yo diría que sí es posible. Pero... Debemos trabajar con esto. ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Pero nosotros no nos iremos! ¡Es... ¡Hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Energizar! ¡Desata el poder! ¡No! ¡Ya! ¡Y ya está! ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Dino Cargador es contacto! ¡Energizar! ¡Ah! ¡Desata el poder! ¡Hagamos esto! ¡Mi amuleto! ¡Es hora de Morphosis! ¡Desata el poder! ¡Juntos debemos pelear para sobrevivir y salvar al universo! ¡Rangers para siempre! ¡Guardián, cucaracha sarnosa! ¿Estas patéticas criaturas están de tu lado? ¡Es hora de Morphosis! ¡Energemas! ¡Listas! ¡Desata el poder! ¡Alto! ¡Ese carbón será para la persona más malvada de todas! ¡Tú! ¡No lo creo! ¡Quítense! 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 ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Lista! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Gracias!